¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Mexicana con Paganelo Trato así de su puta madre Y tú, bebé Keep those lips Dalló, más fuerte In the house Dalo, más fuerte Y arriba la bandera mexicana, compa Canelo Tratos de su puta madre Put your hand over me Let me feel your body Use control into the beat Keep those lips close to me Put your hand over me Let me feel your body Use control into the beat Keep those lips Dalo, más fuerte In the house Blows to me Dalo, más fuerte In the house Dalo, más fuerte 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 Dalo, más fuerte